Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevaline chicos, vamos a buscar... Vamos a buscar Racken, vamos a seguir con nuestra serie de Dragon Ball chicos, aquí en Minecraft. Tengo que llegar a mi casa y estoy un poco perdido la verdad, necesito hacer el torture. Porque... Ya estar acá dentro es... Si, uno se pierde mucho la verdad. Y mi idea en este episodio, o bueno, de aquí para adelante por lo menos, era como... Por lo menos ahora, este es el objetivo de ahora, era... Sacar mineral para poder hacer una armadura y pelear contra el siguiente... Contra el siguiente... No sé si es androide, o bueno, oponente mejor dicho, ¿no? Ya le hemos ganado a varios tipos en estos episodios que damos... Que la verdad que no ha sido fácil para nada. Pero... Creo que si seguimos como vamos, probablemente... Podamos terminar la historia. No sé, la verdad, porque Freezer si me asusta mucho. Freezer es como que... Ya... Demasiado fuerte supongo. Y en algún momento vamos a tener que enfrentarlo, así que... No sé si sea lo más bacán. O sea, por el hecho de que, claro, va a ser difícil, ¿no? Entonces, aquí estoy tratando de salir... Salí por acá, ¿ven? Estoy tratando de salir... De la cueva donde... De la cueva donde entramos... En un comienzo que es muy grande, entonces... Me perdí un poco... Me perdí un poquito por donde era, la verdad. Y fíjense que aquí... Hay... No sé si es oro... O algún otro material... Entonces, yo creo que no nos va a costar tanto hacer la primera armadura completa... Que es una armadura normal, o sea, ni siquiera es que voy a hacer una armadura de... De Goku o lo que sea, porque no sé... No sé dónde están esos minerales... Simplemente no tengo idea, así que voy a solamente usar lo que sé... A esto solo... Esto creo que es cobre... Me parece... Entonces, veamos... Eh... Me tengo que... O sea, tengo que salir, así que... Tengo que ver por dónde es, la verdad, no sé... Supuestamente es acá arriba... Entonces... No sé si probablemente, tal vez... Sea mejor romper... Y salir... Y ya... Porque... La verdad que está bien profundo esta mierda, así que no... Aunque sea que me saquen... Que haya luz... O sea... Ya con luz... Puedo hacer algo... No veo nada... No veo absolutamente nada... Es como un poco difícil... Pues me subo ahí... Y sigo cavando hacia arriba... Entonces estoy... Como que tratando de salir de esta cuerda que... Que entre... Que la verdad que no me acuerdo cómo salir... La mierda... Eso pasa cuando... Entras a un sitio... Y no sabes por dónde... O sea... No te fijas... Por dónde entraste... Si... Simplemente terminas... Perdiéndote en él... Pero... Lo que yo supongo... Es que claro... Tiene... Tiene que haber una salida... Si o si... O sea... Tarde o temprano vamos a... Ahí encontré más de ese diamante... Tarde o temprano igual... Vamos a llegar a... A encontrar la superficie... No sé si estoy bien... Tal vez... Puede ser que no... No lo sé... Uy... Se me rompió mi pica de... No sé... Plata... Eso sí que es malo... Y ya quiero salir... Si se me rompe esta pica... Estoy un poco hecho mierda... Porque no tengo más picas acá... Por lo menos... Y no tengo madera... Y no tengo nada... O sea que... Comprenderán... De que claro... Estaríamos... Un poquito cagados... Es la canción... De Shai... Ender day... Intent... Restonari... En cero... Que será... No lo sé... Pero como... 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 O sea... A ver... Mi pregunta es... Como no va a haber una salida... O sea... Generalmente... Si uno acaba hacia arriba... Ah... Ahí está... Si uno acaba hacia arriba... Generalmente... Terminas encontrando... Una salida... ¿No? Ya... O sea... Salí por un lugar... Nada que ver... Entonces... Veamos... Tengo... Parece que bastante mineral... Ah... Me pica la espalda... Ah... Bah... Parece que tengo bastante mineral... Y ahí tengo algo de carbón... Ehm... Y tengo esas piedras... Que me volvieron a salir... Saben que estaba pensando... En algo... En algo... En algo... En la otra serie... Que estábamos haciendo... De la comida... Pero... Joder... En algún momento... Lo vamos a resolver... Entonces... Comida... Y buscar un poco madera... Ah... Tengo acá madera... Entonces... Guardar un poco de piedra... La verdad que tengo muchísima piedra... Entonces... Necesito igual... Tener... Eh... Necesito de todas maneras... Tener... El otro tipo... De hacha... Igual... O sea... No es... Que no tenga... Tengo... Lo necesito... Si o si... Entonces... Ehm... Te quedan cuatro... Fíjense... Yo no sé... Ah... Este... Es... Iron... Ok... O sea... Tengo bastante... Iron... Podría hacerme la armadura... Y todo a la vez... O sea... Que estamos... Super bien... Mientras tanto... Que eso se sigue... Haciendo... Porque... Se va a demorar... Probablemente... Eh... Chucha... Me equivoqué... Probablemente... Se va a demorar... Ehm... Voy a... Seguir picando... Un poco más... Uh... Me equivoqué... Seguir picando... Un poco más... Ehm... Pero no tan... O sea... A ver... No tan lejos... Tampoco... Yo no quiero... No quiero irme muy lejos... La verdad... No me interesa... Eh... Por aquí nomás... Y ver si es que encuentro... Que hay algo más... Acá hay más mineral... Entonces... Esto de acá... Que pareciera que es... Cobre... Es Iron... Así que... Ehm... Es genial... O sea... No... Vamos a tener bastante... Vamos a poder sacar una espada... Y tenemos comida dentro de los chanchos... Así que... Con eso ya tendríamos... Como que lo necesario... Para matar a este tipo... Según yo... No estoy seguro... La verdad... Eh... No sé cuántos puntos tenemos... 37... Ehm... Eh... No sé... Tal vez podríamos subir de nivel... Mientras... A lo mejor... Matando esos... Androides... O sea... Esos... Simbióticos... Tal vez... No sé... O sea... Podríamos hacerlo, ¿no? Estamos... 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 Nivel 2... Igual hemos sacado... Harto mineral... Yo no pensé... Que sacaríamos... Tanto... La verdad... O sea... Con lo que tenemos ahí... Tenemos como para hacer... Un armadura entera... Y una espada... Y creo que nos sobraría un poco... Un poco... Así que... Veamos... Qué onda... Microna... Yo creo que voy a... Sinceramente... Creo que voy a matar... Un par de simbióticos... Tengo comida... Todavía... Y probablemente... Después voy a querer... Ir a buscar más comida... Podríamos ir a comprarle... Los poderes... A Kami... Que es como una opción... O la otra opción... Es... Simple y llanamente... Que no darnos... Skills... O sea... Esa es como... La otra opción... Que tenemos... Bueno... No vamos a morir... Así que no... No vamos a guardar eso... Por lo menos... Pero... Fíjense que... Nos vamos a agarrar a... Yo creo que hachazos nomás... Oh... Genial... Entonces... Hemos encontrado... Muchísimo... Muchísima plata... Eh... Entonces... Yo me acuerdo... Que me paraba acá... Y me ponía... Como por ahí... Y saltaba... Una cosa así... Sí... Entonces... Como esta lesión... Está bugueada... Porque está bugueada... Vamos a... Vamos a aceptarla... Obviamente... Que... Como que cargo un poco de poder... Fíjense... Eso es lo que hago... Un poco de perfume... No... 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 Pero... No... No... Entonces... Este es... Como... Un poco escondido... Aquí... Matando... Y me ha salido más fácil Meterme acá como que ha sido un poco más fácil Para mí una cosa así Creo que salir es más difícil Aparecen muchas a la vez Y me voy a meter Me aparecen un montón Fíjense Pero acá adentro no O sea Seamos sinceros Antes si era muy difícil matarse a imbióticos Ahora ya no es tan difícil Pero no porque no sea tan difícil Quiere decir que no nos va a costar Pero pareciera que estando metidos acá Es como que un poco más fácil Si me salgo de acá Probablemente me van a pegar Más Porque claro caen por cualquier lado No No es que caigan en algún lado Entonces me empiezan a pegar por atrás Por delante Por atrás Por delante Por atrás Por delante Y eso es Lo putamente Jodido Entonces pareciera que ya complete la misión Si no me equivoco Ya le complete Tengo 50 Y debería de volver nuevamente A entregarle La misión A Kami Pero Ya saben que yo no hago eso Espérenme un segundo chicos Ya pensé que Se había metido en un sitio Por ahí Pero bueno Chicos Eso va a ser por el día de hoy La verdad Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Dejenme like Comenten abajo el video Y ya los veo en un próximo episodio De Dragon Ball Para alguna batalla final Que nos toque Definitivamente queremos Seguir avanzando Y seguir matando A estos hijos de la madre Así que eso Ya saben Si les gusta el canal Suscríbanse Y compartanlo Sería genial 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 Y además de ustedes Los veo pronto Cuídense